Señor Kast, ¿es cierto que el patriarca de su familia fue un oficial nazi que llegó a Chile por ahí por la década de los 50 y usted viene de esa rama familiar? No, y te puedo regalar el libro de la historia familiar. No, 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 no es así. No. ¿Y cuál es la historia del Kast, Michael Kast? Sí o no, Michael Martin Kast Rist, mi padre, orgulloso de ser hijo de él. ¿Quién fue Michael Kast? Mi padre. ¿Y cuál es la historia del oficial nazi que llega a nuestro país? ¿Por qué le pones un adjetivo nazi? Porque peleó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y todos los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes son nazis? Se lo estoy preguntando. ¿Sí o no? ¿Pero que tú estás haciendo una afirmación, hombre? O sea, no fue un oficial nazi. Estoy equivocado. Pero peleó en la Segunda Guerra Mundial por Alemania. Peleó en la Segunda Guerra Mundial. Por eso te voy a regalar el libro. Peleó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí o no? Fue soldado alemán. Usted dice que no es nazi. No. O sea, el soldado alemán que peleó en la Segunda Guerra Mundial no es nazi. No. Aprende historia. Al periodista Franzani le regalé el libro de mi familia para que él pueda entender, porque no había manera de hacerlo entrar en razón, de que cuando hay una guerra y hay un enrolamiento obligatorio, un joven de 17 años o 18 años no tiene opción de decir yo no voy porque le hacen un juicio militar y lo matan, lo fusilan al día siguiente. Y cuando él le pone ese adjetivo nazi, yo le digo, mira, eso me violenta profundamente porque la persona que a mí me educó le mataron, asesinaron a dos niños que ella cuidaba antes, los nazis. Mi abuelo nunca levantó el brazo para decir Heil Hitler. Él decía, Dios te bendiga, Gruy Scott, Dios esté contigo, todos los días, arriesgando su vida. Por lo tanto, cuando alguien así le pone el adjetivo y te pone un cartel, es indignante. Y hay que desenmascararlo. Gracias a Dios las redes sociales le hicieron ver su ignorancia respecto al tema.